hola amigos espero se encuentren muy bien el día de hoy estoy cumpliendo con un reto el cual fui nominada por mi amigo nazareno del canal enamorado de las plantas y más muchas gracias por acordarte de mí en esta ocasión les voy a presentar al cactus opuntia monacanta variegata este cactus lo adquirí así en este tamaño de pequeño como lo pueden observar y como pueden ver en este momento lo tengo muy largo creo que es porque ha estado en la sombra ha recibido poco sol entonces se me ha alargado mucho este es un esqueje que saqué hace como unos tres o cuatro meses ha crecido muy poco es de crecimiento lento pero estoy pensando si cortarlo porque como pueden mirar está súper largo y parece que acá en la punta va a salir otro esqueje más entonces me va a tocar cortar este amiguito y reproducirlo nuevamente como pueden ver ya he hecho la primera reproducción y le ha salido otro por un ladito este cactus cuando lo adquirí sabía muy poco de él tenía poco conocimiento y lo estaba regando muy seguido y sucedió que se me rompió se abrió y aquí tenemos la cicatriz de lo que pasó esa vez creí que de pronto había sido algún animal que lo había picado no sé no tenía conocimiento en ese tiempo de lo que había pasado y en un grupo me dijeron que era porque él estaba echando agua muy seguido entonces ahí quedó la marca del exceso de riesgo este es mi cactus favorito espero le hayan gustado está muy espinudo está ya para reproducirlo nuevamente porque pues si sigue creciendo alargándose y alargándose y alargándose se me va se me va a poner un feo no pues la gracia es que él saque a sus hijitos por todos los lados como en esta foto que tenemos aquí el cual se ha recibido un sol directo en mayor tiempo entonces voy a voy a cortarlo voy a reproducirlo bueno amigos espero les haya gustado mi cactus dejen sus comentarios qué opinan si debo reproducirlo nuevamente para que no se vea tan largo o si lo dejo así quiero nominar a los siguientes canales a que se unen a este reto a su clubbers amiguita a super garden amigo quiero ver tu cactus favorito a luciérnaga también quiero que les enseñe el cactus favorito a leticia lujano y también a jardín chabana bueno amigos reto cumplido hasta la próxima bye bye que estén bien